Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. Al presentar su próximo foro en Querétaro, en la Femeleche lamentaron que desde hace años están desprotegidos y sin apoyo por parte de las autoridades. Esto provoca desventaja ante las importaciones, señaló su presidente Vicente Gómez Cobo. Canadá celebró que tras 20 años de suspensión, Japón desactivó las restricciones restantes para su carne procesada de res, luego que en 2003 se detectara un caso de encefalopatía espongiforme bovina en Alberta. El grupo consultor de mercados agrícolas reportó que a la primera quincena de marzo los productos pecuarios de la canasta básica aumentaron su precio casi 7% frente al mismo periodo de 2022. La carne de res, la más costosa y con un alza de apenas 2%, se halló en un promedio de 176 pesos. La consultora de Juan Carlos Anaya detalló que solo en enero el valor de la producción pecuaria mexicana creció más de 20% para cifrar un total cercano a los 2.500 millones de dólares. La producción, 1.9 millones de toneladas. En JBS informaron que durante 2022 sus ingresos de más de 70 mil millones de dólares significaron un crecimiento de casi 7%. Su negocio de res, JBS y USA Beef aportó 21.600 millones y creció 1.4%. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!